Pimientopastel Hacer mi música como si me da la gana Como la banda que siempre he querido ver en el escenario Esa es la banda que es tu miento para hacer para mi Y una parte de eso Me nacimos que produccion, me merito audio Son suerte de artistas en el teléfono ¿Donde esta la banda? ¿La banda de tu miento para hacer eres tu solo? Bueno, yo soy Pimientopastel 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 Tal vez sabes que sabes menos, no? Claro, solo se que no sé Claro, claro Mientras más sabe uno Más se da cuenta de que Y que todavía falta más Amigo de empresarios, no amigo de empresarios Tienes una empresa ¿Tienes una empresa también? Pues al final de cuentas todo se mueve con Conectos Hay que usar los poquitos que uno tiene No pues, pero si Digo Es como Bueno, tenemos una página Pimientopastel.com También tenemos una space Pimientopastel El Puerco Radio El Puerco Radio Conectos Adiós